Y miren, como les dije, señores, la Guardia Civil, aquí todo tiene vigilancia. Do you speak English, men? Que te pixelo, yo te pixelo. Ha salido, te pixelado. Buenas tardes, Che. Muy buenas, querida audiencia, ¿cómo están? De nuevo, darle las gracias por la pequeña repercusión que le han dado al videoblog anterior. Pues hoy vamos a hacer otro pequeño walking tour. Si ustedes lo apoyan, pues por supuesto haremos más contenido así de este tipo. No vamos a dejar de hacer el contenido anterior, simplemente le vamos a añadir más variedad. Me parece que está pasando algo raro aquí. Y bueno, pues como pueden ver aquí, pues esta calle es como que todo grafitis, está todo así pintado. Nosotros pues la llamábamos la calle Nopor, ustedes saben. Otro punto importante es que ahí pueden ver al fondo una iglesia. Esa es la parte del centro del pueblo, pero hoy no se la vamos a enseñar. Hoy les traemos otras sorpresas. Y como pueden ver, todo esto es una zona bastante tranquila y con mucha naturaleza. Aunque esté a dos minutos del centro, esta es una de las partes más tranquilas. Pero claro, como ustedes pueden ver, esto tiene un porqué. Todo esto que ven aquí es un cuatro estrellas, señores. Es un pedazo de hotel. Y permanezcan aquí porque luego les vamos a enseñar la mejor vista de este castillo. Pío, me siento estafado. Lo pueden ver aquí, parador de turismo Fernando II. Y aquí lo tienen, cuatro estrellas, calidad turística, instituto para la calidad turística española. Normalmente, como les hemos dicho, somos un pueblo logístico, aunque también tenemos una pequeña parte turística. Lo que sí me estoy fijando que no es lo normal es que hay muchos coches con matrícula de España. Aunque ahí tenemos uno con matrícula de Suiza. Lo que suele venir por aquí son coches más matrículas de Reino Unido, Alemania, cosas así más del norte de Europa. Vean, ahí era pedazo de motora, señores. Esta moto vale cuarto. Esta moto está dura. Más rápido, Tyrone. Ahora por aquí vamos a ir a un pequeño mirador para enseñarles más vistas del pueblo. Aquí todo tiene cámaras, ¿vale? Estos son cuatro estrellas. Se supone que mientras estés grabando no tiene porqué pasar nada. Y miren, como les dije, señores, la Guardia Civil, aquí todo tiene vigilancia. Aquí no nos la líen, ¿vale? Que se van presos. Menos mal que no he conocido. Esto es lo bueno que tiene el ser una cara conocida a veces puesta allá en el camino. Ahora le firman un autógrafo a los que se ha ido. Venga esto. Está la piscina del cuatro estrellas. Este al fondo tiene una cafetería que no se ve desde aquí. Para que se hagan una idea, ven esa torre de ahí al fondo. Pues ahí está la suite más cara de todo este hotel castillo. Y bueno, vamos a enseñarles una foto por aquí de lo que era este castillo hace muchos años. Que es que lo demolieron en la guerra. Pero esto antes era enorme. Y muchachos, vean, vean la torre que les decíamos. Pero qué belleza, señores, qué calidad. Y bueno, esto era un pequeño tour para enseñarles. Pero es que nos vamos a tomar café al bar de nuestro barrio. Nos vamos a ver a Hinoa. Claro que no quiso salir en el vlog del otro día. Lo que no sabemos es si va a querer salir hoy. Pero vamos a darle a otra sorpresa. Me ofendería si no lo hiciera. ¿Tú hablas inglés, hermano? Solo un poco, solo un poco. Un poco. Venga, se lo explico un poco mal. Por ahí, se lo dije bien, pero no es mal en medio. Parece que no saca la lantera. Es ok. Me veo muy bien. Ah, ok. Estás usando GPS en el teléfono. Ok, ok. Muchas gracias. No te preocupes, hermano. Adiós. Adiós. Nos hemos encontrado y un par de turistas nos estaban preguntando por un bar, por un restaurante. Ya se lo hemos ubicado ahí. Como hemos podido, porque nosotros tampoco tenemos un máster en inglés. Ustedes saben. Nos defendemos y ya está. Y Dios es el único vino que tiene todo el poder. Estamos llegando al bar. Nos vamos a tomar un cafecito. Vamos ahí a ver lo que hay, como la vuelta. Y bueno, pues... Mira, luego también encima están mis padres aquí en la terraza tomando algo. ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Pues aquí. Ahí, dándole duro. ¿Me pones un cafecito de esos buenos, largos? American with ice, please. Sí. ¿Sabes que has estado reventando en visitas todos estos días? Bueno, gracias, querido. Salí buenas. Gracias. Que te pixelo, yo te pixelo. Ya, ya, ya. Ha salido, te pixelado. Nada, estamos a ver hasta un momento. Nada, buenas. Buenas tardes, Chef. ¿Cómo está usted? Señores, el owner del bar, que también tiene un canal de YouTube, DJ productor, con más de 20 años de experiencia. Les ponemos el canal aquí para que se suscriban y también lo apoyen. Ok, ok, estás comiendo, vale. Muy bestia, muy bestia. Vean, vean, señores. Preparadme un picapán. Spanish Tapa, o como lo llaman ustedes allá. Estos son las ñapas. Las ñapas españolas. ¿Sabes un poquito envidia? Sí, perfecto. Yeah. Me lo imaginé diferente. Antes de cerrar el vídeo, les vamos a enseñar unas vistas maravillosas que no se las pueden perder. Más cosas, por costumbre del canal, camiones, camiones, camiones. Este pueblo está lleno de camiones. Con esto nos ha venido otra idea. Tal vez otro día pasemos por la zona logística a hacer otro vídeo de ese sector. Lo grabamos de noche, obvio, porque ahora todo está cerrado. Vamos a tirarles ahí un pequeño check. Vean el contraste ahí. Naturaleza por aquí y el pueblo al fondo. Esta es una de las zonas que más me gusta del pueblo porque es eso, no te sales del pueblo y a la vez estás lleno de naturaleza. Pero lo que les queremos enseñar todavía no ha llegado. Estamos muy cerca. Este puente es tan antiguo como el castillo que lo tenemos al fondo. Luego ahí al fondo vemos a un muchacho que está ahí pescando. Y bueno, esta es la única zona del pueblo que tenemos ahí para el parque de perros y todo eso. Aquí es donde se pueden soltar, donde se puede jugar con ellos, etcétera, etcétera. Señores, antes de despedirnos, uno de los puntos más bacanos de este parque es esta pecera. A ver, hoy no sé por qué, pero los peces se han escondido. Pero han metido cois de estos chinos o japoneses, ¿saben? Esos peces de colores, esas carpas así muy bacanas. Y gente del barrio, ahora sí cerramos. Ahora sí nos vamos. ¿Saben? De alguna manera si nos tocara la lotería nos compraríamos este pedazo de castillo de arriba y nos haríamos el show desde allí. ¡Hijole! Yo creo que no se va a poder. Y claro, aparte de eso incorporaríamos nuevas secciones y muchísimo contenido más. Pero muchachos, eso por ahora solo es un sueño. Otro sueño más utópico. Pero ahora sí, centrémonos en sueños más realistas, como es seguir aquí con ustedes e ir creciendo poco a poco. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!